La Primera de Noche Hay una voz muy bonita, hay varios cantantes por acá Si yo le digo, ustedes me responden, dicen así, mirá Se van a portar muy bien aquí, mirá Se van a portar muy bien aquí, emocionado Se llaman en un imágenes que nunca H рядом con nosotros también ¡Gracias! Vos estamos con Bikinia, estamos en pleno Bariloche, mirá si, parece Bariloche o no, si viste, lo que es todo este paisaje imponente en el hotel Faena, bueno pasaron un día, una noche espectacular o no Bikinia? Sí, acabo de llegar al evento de la apertura de Cerro Bayo, yo soy fanática de Villa La Cultura y de la montaña, la naturaleza, el snowboard, el ski, así que vine a apoyarlos una vez más, porque este año obviamente no me voy a perder ni cuenta de ahí ¿Te gusta mucho el invierno? ¿Te gusta esquiar? ¿Te gusta todo eso? Amo, amo los deportes, en especial los que uno disfruta rodeado de naturaleza y me encanta la montaña, la pureza de la nieve, de los lagos, de la Patagonia, así que aparte no tan gozado, hice temporada en Ibiza y me perdí toda la temporada de invierno, así que este año voy a tomar mi revancha Bueno, ¿cómo está este año profesional? ¿Estás como DJ, como actriz también o no? Sí, ahora estoy laburando en disco nuevo, el 15 de junio se lanza en nuevo córner, que es un adelanto de todo el disco que va a salir en julio, así que muy contenta, tocando menos en la cabina porque estoy muy abocada a la parte de composición y de grabación del disco Pero cada tanto lo sigo haciendo, la semana que viene de Negroni, así que siempre está presente esa faceta más electrónica, pero ahora le voy a tomar mi revancha ¿Me gustaría volver a Bantana o es parte del pasado? Porque has vuelto y después te fuiste de vuelta Sí, ya está, ya ciclo cumplido Bueno, le voy a contarte también sobre, cambiando de tema, sobre el colectivo de mujeres, entonces ¿estoy a formar parte del colectivo de mujeres? No, estoy a favor de la libertad, de expresión, de la igualdad de derechos, de que se parezcan las energías y que seamos un verdadero equipo hombres y mujeres O sea, el feminismo y el machismo Ningún extremo me gusta, me gusta que lo complementemos, que cada uno explote sus fortalezas y que lo ayude al otro en sus debilidades Yo tengo que desarrollar mi parte masculina y los hombres en su parte femenina y así nos va a ir muy bien Por último, quería saber el tema de las redes sociales, bueno, ¿cómo te matás con las redes sociales para que los fans te sigan? Instagram, Twitter, ¿qué es lo que más seguís vos? Instagram, Twitter no tengo más YouTube lo uso, obviamente, para mirar videos A veces hay algunos sets que están en YouTube que están muy buenos Y SoundCloud, Big Pork, pero más que nada para mi comunicación uso Instagram